¡Suscríbete al canal! de NBC Noticias, el noticiero de Cartago y el norte del Valle. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook como Noticias NBC Cartago, en YouTube con el mismo nombre y en nuestro portal web como noticiasnbc.com. Vamos con titulares. Gobernación aumentará incentivos económicos para atletas y entrenadores. Andrés Valencia, cofundador de Library, inspira a emprendedores del municipio de Cartago. Proyectos para fortalecer la infraestructura y el turismo del Quindío. 6.000 campesinos serán beneficiados con obras en Anserma Nuevo y Caicedonia. Denuncian puntos críticos de tránsito en Cartago. La Gobernación del Valle, liderada por Dilian Francisca Toro, aumentará los incentivos para los atletas, para atletas y entrenadores del programa Valle Oro Puro. La Gobernación del Valle del Cauca, liderada por Dilian Francisca Toro, anunció un significativo aumento en los incentivos económicos destinados a atletas, para atletas y entrenadores del programa Valle Oro Puro, que participan en los Juegos Nacionales Juveniles. Esta medida busca exaltar su excelencia deportiva y reafirmar el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo del deporte en la región. Durante su anuncio, la Gobernadora Toro destacó el orgullo que representa para el departamento el desempeño de los deportistas en esta competencia nacional. Familia Valle Oro Puro, nos sentimos muy orgullosos por su participación en los primeros Juegos Nacionales Juveniles, en los que con gran esfuerzo, disciplina y pasión han llevado hasta lo más alto a la bandera de nuestro departamento. Los estímulos se otorgarán con base en las modalidades de competencia y el tipo de medalla obtenida. Por ejemplo, medalla de oro en competencias individuales 5 millones por atleta, medalla de oro en equipos, duplas o relevos 2 millones por atleta, medalla de oro en competencias de conjunto 1.5 millones por cada integrante, entrenadores 1 millón por cada medalla de oro lograda en cualquier modalidad. Es por eso que en reconocimiento a su sacrificio y compromiso hemos decidido aumentar los incentivos por cada medalla conquistada, porque sabemos que cada logro es fruto de su entrega y dedicación. Adelante, guerreros del paraíso, estamos con ustedes, celebrando cada paso, cada esfuerzo y cada triunfo. El futuro es suyo y la gloria de nuestro departamento está en sus manos. A pocos días de la finalización de los Juegos Nacionales Juveniles, que se extenderán hasta el 28 de noviembre, este aumento en los incentivos no solo es un reconocimiento al esfuerzo de los deportistas, sino también una muestra de compromiso de la gobernación del Valle con el fortalecimiento del deporte en todas sus disciplinas y categorías. La iniciativa además refuerza la misión del programa Valle Oro Puro, que continúa posicionando al departamento como una potencia deportiva en el ámbito nacional. Francisco Javier López Díaz, diputado del Departamento del Quindío, en diálogo con Noticias NBC, nos habla acerca de los avances en los proyectos que se tienen para el territorio. Francisco Javier López Díaz, diputado del Departamento del Quindío y miembro del equipo de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó los avances en obras y proyectos que buscan potenciar el desarrollo del territorio. En declaraciones recientes, el diputado resaltó los esfuerzos conjuntos realizados. Seguimos mochileando por el Departamento del Quindío, seguimos visitando a nuestros amigos, seguimos trabajando. Nuestra oficina es una oficina de puertas abiertas para la comunidad y seguiremos trabajando en pro del bienestar de ellos, del bienestar del Departamento del Quindío, pero sobre todo por el crecimiento de nuestro territorio. López Díaz enfatizó la importancia de promover el turismo, no solo en Quimbaya, uno de los destinos más reconocidos del Departamento, sino también en otros municipios que poseen una gran potencia cultural y natural. Se viene trabajando primero en consolidar el territorio, porque el territorio es el paisaje y es lo que hoy nos hace fuerte en el turismo. Venimos trabajando sobre la actualización de los planes de ordenamiento territorial, no solo de Quimbaya, sino de los demás municipios del Departamento del Quindío. Se quiere y se viene trabajando en fortalecimiento en infraestructura, que son vías terciarias en el departamento y venimos trabajando en defensa del agua porque hemos tenido complejidades, pero poco a poco hemos venido trabajando porque hemos entendido que nuestro potencial no es una finca bonita, sino que es el paisaje y todo lo que hay en el paisaje. Fomento del turismo sostenible, diseñar estrategias que atraigan visitantes, impulsen la economía local y promuevan la preservación del medio ambiente, defensa del recurso hídrico, implementación de políticas para la preservación y el manejo sostenible del agua, asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones, mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de las vías terciarias para optimizar la conectividad entre los municipios y facilitar el acceso a zonas rurales. El señor gobernador ha sido una persona presta a escuchar, ha sido una persona que durante la creación del plan de gobierno, hoy ya un plan de desarrollo departamental, escuchó observaciones no solo de quienes habla, sino de los diputados a los cuales logramos vincular en el plan de desarrollo, en temas deportivos, en temas de infraestructura, en temas de educación y es un hombre que le valoro, de que va mucho al territorio y por lo consiguiente hoy se ve dentro del territorio el trabajo que se viene realizando. El diputado destacó el trabajo articulado con Germán González, enfocado en la ejecución de obras que beneficien a las comunidades más necesitadas. Esta colaboración ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento. Fui ponente de la compra de maquinaria amarilla en el departamento del Quindío, el departamento del Quindío solo tenía un kit de maquinaria amarilla, hoy va a tener tres kits de maquinaria amarilla, el cual uno ya fue entregado y dividimos el departamento en sus regiones. O sea, cada tres municipios va a tener un kit de maquinaria amarilla haciéndole mantenimiento a las vías terciarias. En temas deportivos hay un tema muy importante, se volvió, desde hacía muchos años no se tenía en cuenta, tener regalías para el beneficio de los deportistas, para el pro del deporte quindiano y también hicimos una labor importante en que hay que planificar más la construcción de escenarios deportivos. Vamos a muchos barrios de diferentes municipios del de nuestro departamento y encontramos canchas que no son utilizadas. Por lo consiguiente, Indeportes, Quindío y la infraestructura departamental va a ser un diagnóstico desde la parte de infraestructura, pero desde la utilización para así potencializar el deporte en el departamento del Quindío. Francisco Javier López Díaz reafirmó su compromiso con la construcción de un Quindío más competitivo, sostenible y conectado. La apuesta por el turismo, la infraestructura y la defensa del agua se posiciona como un eje central para garantizar el bienestar de los quindianos y consolidar el departamento como un referente a nivel nacional. Este es un resumen de hechos noticiosos que han sucedido en Cartago y el norte del Valle. Hombre de origen italiano identificado como Minervi Corrado, de 44 años, fue encontrado sin vida por las autoridades en el municipio de Cartago, generando conmoción en la comunidad local. El cuerpo del ciudadano italiano fue descubierto en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Aunque se ha mantenido reserva sobre los detalles del caso, las autoridades han desplegado un equipo especializado para esclarecer lo ocurrido. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación trabajan en la recopilación de las pruebas para determinar las causas y circunstancias de la muerte de Minervi Corrado. Se espera que los resultados de la investigación arrojen claridad sobre si se trató de un hecho violento o de otro tipo de situación. La Fiscalía General de la Nación asestó un duro golpe a la delincuencia en el Valle del Cauca al judicializar a siete presuntos integrantes del grupo criminal conocido como los de la variante, señalado de cometer múltiples delitos, incluyendo homicidios y tráfico local de estupefacientes. Entre los capturados figuran alias Olga, alias Segundo, alias Carromán, alias Tío, alias La India, alias Araña. Un fiscal de la sección al Valle del Cauca imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Mediante un video, la comerciante del sector de la isleta, Gloria Wagner, denunció que viene siendo sometida a amenazas e intimidaciones por parte del exconcejal y funcionarios de la Administración Municipal, a lo cual el secretario de Gobierno, abogado Andrés Felipe Sepúlveda, y el secretario de Planeación, el arquitecto Hugo Armando Buenaventura, se reunieron con la señora Wagner para aclarar dichas intimidaciones. Hoy estamos con la señora Gloria Elena Wagner, reconocida comerciante de nuestra ciudad, atendiendo unas inquietudes y unas quejas que ella ha manifestado en las redes y en los medios de comunicación sobre unas amenazas que se le han hecho, donde ha manifestado que ha sido cómplice de la Secretaría de Planeación con alguno de sus funcionarios, y hoy queremos manifestar que la administración del señor alcalde Juan David Piedradica, más progreso, mejor futuro, no acolita ni está de acuerdo con las amenazas que se le puedan hacer a los comerciantes o que se les hagan a los comerciantes de esta ciudad. Sus inquietudes, sus problemáticas será atendida de manera cordial y eficiente por la Secretaría de Planeación y por la administración de nuestro señor alcalde Juan David Piedradica. Quiero agradecer a la Administración Municipal por haber atendido a mi llamado y continuaré con el proceso por las vías legales para dar solución al problema que estoy presentando con ese señor al 50% referente a mi negocio. Por parte de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, también estamos al frente para aliviar toda esta situación y darle una feliz y pronta respuesta a cada uno de los ciudadanos que rechazan el acompañamiento por parte de la Alcaldía Municipal. La pesista Carol Dayan López, oriunda de Cartago, se coronó campeona nacional al obtener la medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles del Eje Cafetero. Este logro consolida su posición como una de las promesas del levantamiento de pesas en Colombia y enorgullece a todo el Valle del Cauca. Carol Dayan López se destacó entre los mejores jóvenes deportistas del país al demostrar su fuerza y técnica impecable en la competición. Representando al departamento del Valle del Cauca, logró superar a sus rivales con un desempeño sobresaliente que le permitió alcanzar el lugar más alto del podio, llenando de orgullo al municipio de Cartago. El secretario de Educación del municipio, Giancarlo Upegui, en compañía de los demás funcionarios de la Secretaría y Comunidad Educativa de la Institución Manuel Quintero Penilla, adelantaron jornadas de limpieza. Como es costumbre en esta Administración Municipal de Más Progreso y Mejor Futuro, desde el mes de julio estamos interviniendo las instituciones educativas de nuestro municipio, creando un ambiente limpio, un ambiente que sea sano para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y hoy nos encontramos en la institución educativa Manuel Quintero Penilla, en donde funcionarios de la Secretaría de Educación, los niños, niñas y adolescentes de este lindo colegio participan de la jornada. También docentes y directivos docentes. También hay funcionarios personal administrativo de servicios generales que vienen a apoyarnos en esta actividad. Agradecer a la Secretaría de Educación, a nuestro Secretario de Educación Giancarlo Upegui, que nos apoya hoy con esta actividad y con el personal de la Administración de la Secretaría de Educación, motivando a la comunidad a activar su participación en el mantenimiento y en el aseo de las instituciones educativas. Hoy nos han visitado y pues hemos tenido una jornada de aseo muy productiva que nos deja entonces en muy buen estado la parte, el aspecto de nuestra institución educativa. Con el fin de promover una movilidad segura durante la temporada navideña, las autoridades de Cartago implementaron el Plan Navidad con los taxistas, una iniciativa orientada a garantizar el estado óptimo de los vehículos y la actualización de los documentos requeridos para la circulación. Como parte de esta estrategia, los organismos encargados realizaron inspecciones exhaustivas en los vehículos de servicio público, verificando aspectos mecánicos y de seguridad, así como la validez de documentos como licencias, seguros y certificados técnico-mecánicos. Esta labor busca prevenir accidentes, proteger la integridad de los pasajeros y fortalecer la confianza en el transporte público durante una de las épocas más concurridas del año. Estamos realizando una campaña pedagógica encaminada al bienestar de ustedes los usuarios. En este momento podemos observar que al vehículo le falta su ficha de control. Entonces le vamos a hacer un llamado de atención. El taxímetro deben exigir que se lo prendan, listo. La orden es, vamos a controlar los vehículos tipo colectivo e individual, o sea, los taxis y los colectivos. ¿El emblema qué es? Si usted no le cambia ese emblema, nos vamos a ver en la obligación de inmovilizarle el vehículo. Entonces podemos observar, la ficha de control se encuentra vencida. ¿Usted tiene vehículos a nombre suyo? Sí, claro. De pronto que le hayan cometido alguna infracción. Pues gracias a esta campaña de tránsito, pues ya me están verificando todo y me comprometo a que todo tiene que ser mucho mejor y tener todo en día. Pero lo mejor es mirar en la página del CIMI. Si quiere lo invito a que ingrese a las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, vaya con su número de cédula y ahí le revisa. Gracias por continuar con NBC Noticias y Andrés Valencia, cofundador de LIBRY, participó en una charla en Cartago como parte de una estrategia de la gobernación del Valle con NIDO. Andrés Valencia, cofundador de LIBRY, participó en una charla en Cartago organizada por NIDO, como parte de una estrategia liderada por la gobernación del Valle del Cauca. El evento, diseñado para inspirar a emprendedores y promover la aplicación de tecnología para el progreso regional, reunió a líderes y ciudadanos interesados en el potencial transformador de la innovación. Me invitaron a conversar a casa en Cartago, a contar un poquito de nuestra experiencia en LIBRY, lo que hemos hecho, cómo nos hemos metido en tecnología, cómo nos hemos diferenciado en todo el continente por soluciones tecnológicas de talla mundial. Así que estoy muy contento por haber compartido esa historia y con muchas ganas de seguir enseñando y compartiendo y aprendiendo con las personas. Durante su intervención, Valencia compartió la historia de LIBRY, una empresa que ha revolucionado el sector tecnológico en América Latina. Explicó cómo su visión, combinada con un enfoque en soluciones innovadoras, les ha permitido diferenciarse en un mercado altamente competitivo. La charla fue parte de una iniciativa de la gobernación del Valle del Cauca que, a través de reuniones en diferentes ciudades del departamento, busca incentivar el uso de tecnología como motor de desarrollo. Nido, como aliado estratégico, facilita estos encuentros para conectar experiencias exitosas con los emprendedores locales. Tratar de compartir lo que hemos logrado y que debería ser algo que todos hagamos, que todos podamos ir compartiendo lo que vamos logrando, cómo lo vamos logrando, para que otras personas se inspiren y para que cada vez seamos más y podamos transformar la ciudad a partir de esto, a partir de los aprendizajes, lo que aprendemos a hacer con tecnología, lo que aprendemos a hacer en negocios y eso se va volviendo como una bola que crece, que crece, que crece y termina trayendo progreso. Andrés Valencia destacó la importancia de la innovación para resolver problemas locales y generar oportunidades de crecimiento económico. Se promovió la adopción de herramientas digitales para transformar negocios tradicionales y modernizar procesos. Se subrayó cómo iniciativas como esta contribuyen a posicionar al Valle del Cauca como un referente en innovación tecnológica. Que es una oportunidad única porque la inteligencia artificial nos permite tener la información a la mano, disponible muy rápido y muy estructurada para nuestro uso. Antes teníamos cosas como que vas y buscas en Google y tienes que estudiar y leer y entender un mundo de cosas. Hoy aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT te entregan esa información mucho más fácil de entender y uno puede seguir preguntando de eso y alrededor de eso. Entonces hay que usarlo y es para todos porque es una información muy accesible para todos. La gobernación del Valle reafirma su compromiso de seguir apoyando estrategias que impulsen el uso de la tecnología en todo el departamento. Estos espacios no solo inspiran, sino que conectan a los emprendedores con ideas y recursos que pueden transformar la región. Vamos con nuestra sección, la gobernadora en el norte. Con talleres que le apuestan al liderazgo juvenil y empoderamiento de las comunidades étnicas de la región, el Valle del Cauca avanza en los cursos de coaching que le permiten a la población mejorar sus competencias y habilidades. Este curso es muy importante porque le da herramientas y bases a los muchachos, a los jóvenes para que puedan ser líderes y que también puedan coger todas las habilidades que ellos tienen para poderlas orientar con propósito y puedan transformar no solamente sus vidas, sino las comunidades. Hemos encontrado que estos jóvenes, aunque no han estudiado tanto este tema, lo tienen innato. Son líderes innatos que van aprovechando toda su comunidad. Alrededor de 40 jóvenes participaron de esta jornada que se llevó a cabo en la sede de la Universidad del Valle en Cali. En estas clases encontré algo de mí que no conocía. Empecé a descubrir virtudes y talentos que no tenían base al liderazgo. Me ha parecido muy interesante, he aprendido demasiado lo que tiene que ver con el liderazgo. A estas estrategias se suman proyectos como Ecos Afro Urban Fest, por medio de los cuales el gobierno departamental reitera su compromiso con el fortalecimiento educativo de las comunidades étnicas del Valle del Cauca. Gracias por continuar con nosotros y 6.000 campesinos serán beneficiados con obras en Anserma Nuevo y Caicedonia. Hablamos con Fran Ramírez, quien nos contó más al respecto. Con el objetivo de mejorar la conectividad rural y fortalecer la economía agrícola y turística, la Gobernación del Valle del Cauca avanza en la instalación de 5.5 kilómetros de placas huellas en los municipios de Anserma Nuevo y Caicedonia. Estas obras beneficiarán a más de 6.000 personas, impulsando la reactivación económica en zonas clave del norte del departamento. En la vereda del Vergel, ubicada en Anserma Nuevo, se están instalando más de 4 kilómetros de placas huellas, una intervención que busca optimizar el transporte de productos agrícolas como maíz, plátano y derivados de la ganadería. En el Valle del Cauca seguimos fortaleciendo la infraestructura de transporte para el sector rural. Aquí nos encontramos en un lugar muy importante, que es un corredor productivo, especialmente ganadero, agrícola, con maíz, plátano, entre otros productos, donde estamos haciendo una intervención de más de 4 kilómetros en total para colocar diferentes tramos de placa huella entre Anserma Nuevo y el Vergel, en este corredor donde ya estamos avanzando con todas las actividades pertinentes, como el cereo que se tiene aquí y, de acuerdo al cronograma, estar arrancando las actividades propias de la parte más alta hacia la más baja, continuando durante los siguientes meses, realizando esta actividad, hasta tener conectado completamente en condiciones adecuadas este corredor. En el municipio de Caicedonia, la gobernación trabaja en la instalación de más de un kilómetro de placa huella en el corredor hacia el Santuario de Santa María Madre de Dios, ubicado en la vereda Montegrande. Esta intervención busca fortalecer el turismo cultural y religioso, destacando las riquezas paisajísticas de la región. La infraestructura competitiva aborda todo el departamento. Estamos en el norte del Valle, en el municipio de Caicedonia, donde este es un corredor de turismo cultural, de turismo religioso, pero también un corredor productivo, donde se ven productos como el maíz, la soya. Son cerca de 1.500 metros, que estamos interviniendo en tres tramos, para que se puedan mejorar las condiciones de conectividad en este importante corredor y para que sigamos aportando a que el Valle del Cauca sea un Valle del Cauca más competitivo. Se espera que las obras concluyan en el primer trimestre de 2025, generando un impacto positivo en la movilidad, la economía agrícola y el turismo en el norte del departamento. Con esta inversión en infraestructura vial, la Gobernación del Valle reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo en las zonas rurales. Hoy se lanzará una convocatoria para ayudar a mil emprendedores como parte de una estrategia de la Gobernación del Valle. Este miércoles 20 de noviembre, la Gobernación del Valle del Cauca, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, lanzará la convocatoria del Fondo Valle INN+, un programa diseñado para fortalecer el emprendimiento en 12 municipios del departamento. El evento se llevará a cabo en el Coliseo Yuri Alvear, en Jamundí, a las 2.30 pm. El Fondo Valle INN+, busca apoyar a mil emprendedores con capital semilla que oscila entre 2 millones de pesos y 5 millones de pesos, complementando con formación técnica y asesoría de consultores de alto nivel. Este programa no solo entrega recursos económicos, sino que también brinda herramientas estratégicas para fortalecer los proyectos de negocio en la región. Este miércoles 20 de noviembre tendremos el lanzamiento de la primer Fondo Valle INN+. Aquí vamos a impactar a 12 municipios con los cuales llevaremos un Valle INN, pero a otro nivel. Es decir, no es solamente un tema de activos productivos, sino también un diagnóstico con consultores de alto nivel, un proceso de formación o fortalecimiento de asistencia técnica y, por supuesto, un seguimiento que no solamente va a ayudar a que los emprendedores beneficiarios puedan realmente mejorar y aumentar sus ventas, sino también conectarlos con el ecosistema para que puedan aprovechar otros servicios de los aliados en temas de emprendimiento. El programa Valle INN+, reafirma el compromiso de la gobernación del Valle del Cauca con el crecimiento económico del departamento, promoviendo la generación de empleo y el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en áreas urbanas y rurales. El lanzamiento será una oportunidad para que emprendedores, líderes comunitarios y autoridades locales conozcan los detalles de esta iniciativa que promete transformar el ecosistema empresarial del Valle. Vamos a otra pausa de comerciales, no se despeguen, ya regresamos. Gracias por continuar con NBC Noticias y Ciudadano Cartagüeño hizo un llamado a las autoridades locales, exigiendo que se tomen medidas respecto a los accidentes de tránsito. Mario Montés, representante de la Aveduría Ciudadana de Cartago, realizó una denuncia pública a través de Noticias NBC exigiendo a Tránsito Municipal tomar medidas urgentes en diversas zonas de la ciudad identificadas como vulnerables debido a su alta incidencia de accidentes de tránsito. Esta es una denuncia que estamos haciendo a través de, dentro del municipio de Cartago Valle, de los problemas que venimos desde hace muchos años, es exigiendo el tránsito municipal de muchas partes vulnerables que tenemos en Cartago Valle. Por ejemplo, en la calle 20, con la carrera tercera, tenemos ese problema de la escuela que opera en ese sector, y más en el sector de la carrera tercera, con calle tercera, más conocido como el sector de Collarejo, donde han pasado muchos accidentes de tránsito, han habido muertos porque a toda hora, es día y noche, pasan esos vehículos a alta velocidad, las motos, y hace mucho tiempo estamos denunciando eso. En varios sectores de Cartago las condiciones de seguridad vial son insuficientes. Lo que pone en riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores. Durante su intervención, el representante solicitó a las autoridades locales priorizar estas problemáticas y actuar con prontitud para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este es un llamado que le hacemos a tránsito municipal del municipio de Cartago Valle. Aquí está el director y ojalá pues que esta noticia sea agradable a todos nosotros los cartaguanos que tanto necesitamos salirnos de todos estos problemas y no sé, estamos preocupados porque muchos accidentes de tránsito tenemos en este municipio de Cartago Valle. La denuncia realizada por la veeduría ciudadana refleja la preocupación de la comunidad por el aumento de accidentes de tránsito en sectores específicos de la ciudad. Este llamado busca generar un diálogo con las autoridades municipales y garantizar que se implementen medidas eficaces para reducir la siniestralidad vial. Esto ha sido todo por hoy, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar atentos a más información. Recuerden que estamos todos los días a las 7 de la noche y la retransmisión a las 7 de la mañana por el canal 2 de Sistel Televisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!